Ahí en la mesa paritaria que tuvimos con el Intendente Walter Fuesta se logró 3.000 pesos para enero, como lo veníamos percibiendo ya hace varios años. ¿Ya está confirmado? Sí, eso ya está confirmado, ya hace rato que lo venimos discutiendo. En su primera instancia estaba muy complicado, porque creo que fue noticia a nivel nacional, que la gobernadora había dicho que para los municipales y tal de la provincia no iban a entregar ningún bono, pero bueno, ahí hay una voluntad muy grande que hace que el distrito pueda hoy estar comunicando que el bono va a ser una realidad y que va a ser 3.000 pesos. ¿Y esto se estaría cobrando cuándo? Y esto se estaría cobrando como lo veníamos cobrando este último año, en enero, siempre para todos, diciembre es como el compañero deja todo y después en enero se convierte en un mes muy largo, así que hace ya varios años que lo venimos cobrando en enero. ¿Pase aparte a planta permanente? Sí, también, bueno, más de 1.000 compañeros van a pasar a planta permanente, esto también hace rato que lo venimos trabajando, digamos, en el marco de la ley, así que también para nosotros es un logro grande que los compañeros puedan obtener su estabilidad laboral. También venimos trabajando con el tema del boleto, que ya de hecho más de 1.500 compañeros ya han venido a llenar las planillas con sus datos para que puedan obtener a partir del año que viene el boleto municipal. Dejame decirte que también, digamos, la otra vuelta tuve reunión con el Consejo Directivo de nuestra Federación, en el cual los secretarios generales de los 135 distritos de la provincia, el secretario general de Avellaneda, Hernando Val, que aparte es diputado provincial, propuso y nos dijo, bueno, de que ya lo presentó como proyecto en la Cámara de Diputados para que todos los municipales de la provincia de Buenos Aires puedan obtener el boleto municipal y que para nosotros es un orgullo que desde Moreno seamos punta de lanza. No solo de eso, sino que también en el distrito, también hay que decirlo, hemos logrado ya hace varios tiempos empezar desde su inicio con el tema del plan Fines, nosotros hemos sido de alguna manera también punta de lanza en su momento, hoy tenemos algunas otras organizaciones que también han copiado esta modalidad, que para nosotros también, digamos, en ese sentido vemos que copien estas cuestiones, está bien, después también con respecto a nuestro consultorio, también que ya este cuarto año que venimos trabajando, que hemos comprado aparatos de alta tecnología, que también otras organizaciones, digamos, nos copien en este sentido, nos parece la verdad, verdaderamente bueno. También es cierto de que, bueno, comienza el año electoral, político y, bueno, por ahí algunos muchachos se confunden y salen a querer jugar la personalidad y la individual, digo que, bueno, cada uno estará en cada cual, digamos, como qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero a veces creo que uno tiene que ser verdaderamente coincidente con lo que hace y con lo que dice, digamos, hoy muchos se quejan de este gobierno nacional y años atrás han sido candidatos a la derecha, entonces como que medio no se entiende. Pero está bien, está todo dentro del marco de lo que es el juego político, la verdad que nosotros en eso no nos prendemos, siempre lo dijimos, entendemos que la realidad del trabajador municipal es muy difícil, por eso trabajamos día a día y tratamos de que sea de esa manera.